Oye mira el ritmo lindo, conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere reciclar, pero tiene que esperar Hasta que llegue el momento, cuando se puede soltar y tu verás Tengo un tumbao que no se puede aguantar 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 No, 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 no se puede olvidar Hay de la tumba ahora Del bajo de los congueros y del ritmo al general Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar Hoy Homero quiere inspirar Con su cuba tropical Y viene con intención de poner a su conga llorar Oye lo Tengo un tumbao que no se puede aguantar Y ahora, directamente desde Pereira El hombre de la tumbadora ¡Homero! Tengo un tumbao que no se puede aguantar